Saludos Cuando la política se pone caliente por los acontecimientos recientes del partido nacional y la incertidumbre de quienes serán los ganadores, como en un juego de fútbol, prefiero dejar el tema para más adelante, pero sí es tiempo para que reflexionemos de lo más caliente del momento, el incendio en la Amazonía. Muchos hablan y nadie resuelve el problema, las responsabilidades de unos y otros y tal parece que es un juego todo este dilema. El actual presidente de Brasil es uno de los que no toma conciencia y lo asume como un tema solo de su nacionalidad. El fuego consume el pulmón del planeta desde hace semanas y muchos lo atribuyen a la deforestación promovida por las políticas del presidente. Algo excepcional ocurre cuando en Sao Paulo anochece de golpe a las 3 del mediodía. Los incendios forestales están consumiendo el Amazonas a una voracidad inusitada y sus efectos se notan en el cielo de la ciudad más poblada del país, situada a 2.700 kilómetros de distancia. La humareda estos días es tan descomunal que se observa desde el espacio, tal y como demuestran estas imágenes de la NASA. Brasil vive la mayor oleada de fuegos de los últimos 7 años. El Instituto Nacional de Estudios Especiales, INPE, ha registrado 71.497 focos en los que llevamos de año, lo que se supone un incremento del 83% respecto al mismo periodo del año pasado. También se trata de la mayor cifra nunca contabilizada desde que se empezaron a hacer los registros. Según los cálculos del organismo estatal, de los incendios registrados hasta el 18 de agosto, 38.228 fuegos o el 52,5% fueron detectados en estados de la selva del Amazonas. El estado más afectado con 13.641 focos es el de Mato Grosso, que ocupa buena parte del Amazonas. Otros estados como Rondonia, Amazonas y Pará también han declarado la emergencia ambiental. Solo en la última semana, los focos de incendio han afectado a 68 áreas protegidas por reservas ambientales o indígenas. Y eso que la temporada de incendios no ha hecho más que empezar. Los incendios forestales son comunes en la Amazonía brasileña durante la estación seca, que abarca de agosto a octubre y cuyo pico se alcanza a mediados de septiembre. Pero el INPE ha alertado que las cifras de este año no pueden atribuirse únicamente a la estación o a fenómenos naturales. No hay nada anormal en el clima este año, o a las lluvias en la región amazónica que están un poco por debajo del promedio, ha explicado el investigador del INPE, Alberto Sechzer, en un comunicado. Muchos especialistas ambientales atribuyen al aumento de los incendios a la creciente deforestación que sufre el bosque tropical más grande del planeta. Una deforestación que lleva a cabo muchas veces de manera ilegal, terratenientes, agricultores y criadores de ganado, y que ahora también se junta el propio presidente del país, Jair Bolsonaro. Este es el mismo al que la senadora Verónica Alonso felicitó y dijo públicamente que era la cachetada más grande contra políticos corruptos cuando Jair Bolsonaro fue elegido como presidente. Que se dio ayer en Brasil fue la de un pueblo, fue una cachetada muy fuerte que se escuchó acá también, fue la de un pueblo que gritó y dijo basta a políticos corruptos, a políticos ineptos, y que yo estoy convencida y de verdad estoy convencida que eso va a llegar a nuestro país. Creo que la gente está cada vez más cansada de los políticos que son unos incapaces, una gran mayoría, y creo que llegó el momento de, por lo menos gente que diga la verdad. Pero cierto es que nada bueno ha aportado a su país este ejemplo de dirigente que dice la senadora del Partido Nacional. Cosas como estas son las que padecen a diario los mismos que eligieron a su presidente en el cambio en Brasil. Desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, Bolsonaro ha introducido un giro radical en la política, medioambiental, dirigida a defender los intereses económicos por encima de los ambientales. El político ultraderechista ha introducido medidas medioambientales flexibles para favorecer las explotaciones mineras, incluyendo las situadas en reservas indígenas, la industria maderera y el negocio agrícola. Él impulsó a la tala de árboles por parte del gobierno brasileño, ha provocado que países como Noruega y Alemania retiraran sus ayudas al fondo Amazonía. Se trata del organismo que más recursos ha aportado para reducir los gases de efecto invernadero por la deforestación, habiendo financiado 103 proyectos de prevención desde 2008. Noruega y Alemania son sus dos mayores donantes, por lo que su retirada ponen en peligro la viabilidad del proyecto. Bolsonaro, sin embargo, parece tomárselo a broma. Tengo un mensaje para la querida Angela Merkel, coge tu pasta y reforesta a Alemania. Lo necesita mucho más allí que aquí. Dijo que la pasada semana, un día después, tras conocer la decisión del país noruego, añadió, ¿no es Noruega la que mata ballenas en el polo norte? Coge el dinero y ve ayudar a Merkel a reforestar a Alemania. Ante las acusaciones de que sus políticas son las causantes del aumento de incendios, Bolsonaro se ha delimitado a culpar a las estaciones secas. Solían llamarme capitán motosierra. Ahora soy Nerón, incendiando la Amazonas. Pero es la temporada de la queimada, ha dicho. Según los datos del INPE, la Amazonía ha perdido 5.879 kilómetros cuadrados en los últimos 12 meses, lo que se supone un 40% más que un año antes. Datos a los que Bolsonaro respondió despidiendo al director del órgano, Ricardo Galvao, por considerar inexactas las cifras publicadas. Bolsonaro se comporta como si estuviera en una taberna. Es decir, virtió acusaciones infundadas sobre personas del más alto nivel de la ciencia brasileña. No solo a mí, sino a muchas otras personas, declaró Ricardo Galvao poco antes de ser destituido el pasado 2 de agosto. Pero el análisis no es quién es bueno o no. El debate tiene que estar en cuáles son las acciones para minimizar los daños que se sufre en esa franja natural y que desde Uruguay se tiene que influir mucho más en esto. Ahora, lamentablemente, estamos viviendo una tala muy grande de algo que obviamente está en territorio básicamente brasileño, aunque hubo otros países, pero que es un patrimonio de la salud mundial. Todos sabemos lo que genera la tala de árboles, todos sabemos lo que es el pulmón del mundo y obviamente a veces estamos en temas urgentes. Este es un tema importante. ¿Y saben lo bueno de todo esto? Yo creo que las nuevas generaciones nos obligan a hablar de estos temas, obligan a la dirigencia política a preocuparnos por el futuro, levantar un poco la mirada, salir de la diaria, que obviamente es importante, pero dedicarnos a estos temas. Yo le pedí al canciller, y él conteste a eso, de que en los estrados internacionales que compartimos con el Brasil, el Mercosur, la OEA, las Naciones Unidas, haya un reclamo de preocupación, sin vulnerar la soberanía, por supuesto está, pero saber que nuestro planeta tiene allí en el Amazonas un pulmón muy importante que tenemos que cuidar todos, porque después no vamos a arrepentir, y cuando se arrepiente uno, ¿qué pasa? Es tarde y tenemos que revertir procesos que algunos la humanidad, por suerte, en el tema de deforestación, empieza a cambiar. Pero este proceso del Amazonas, que hace obviamente al tema de la productividad, que hace obviamente algo muy tradicional, que es quemar para después sembrar, a gran escala, complica no solo al Brasil, sino al mundo. La preocupación está vigente. El canciller de la República, Nino Boa, tiene bien segura sus ideas, pero es tarea de todos. Yo creo que la Amazonía, no voy a entrar en una polémica sobre la propiedad de la Amazonía, pero en realidad hay que considerarla como un bien público mundial, como los océanos, por ejemplo, que son de todos, pero no son de nadie. Más allá de que hay una soberanía, por supuesto, indelegable de Brasil sobre el tema, también la preocupación alcanza a todo el mundo. El dilema, lo concreto, en que son muchas las acciones por hacer, y no es solo la Amazonía. Aquí, por ejemplo, se vive la tala indiscriminada en la ribera del Santa Lucía Chico, y nadie se refiere sobre eso, incluso en el camping. Hasta la Macana, o Paso de la Arena, donde se vacaciona, vienen cargados carretones tirados por caballos, y ¿quién habla de eso? Vista gorda y nada más. El monte nativo de nosotros pierde la coronilla, el árbol tala, y muchos más, pero el río está lleno de bolsas, y ni a los dirigentes, ni a la gente le interesa. A la cantera frente a Vialidad no le cabe casi más basura, y ahora es que se dieron cuenta en la Junta Departamental por la denuncia de un suplente de DIL. ¿Acaso es invisible el problema? ¿O es mejor hablar del vecino y no de nosotros por dentro? Se nos quema la vida y no pasa nada. Cada vez somos más irresponsables al medio ambiente y no pasa nada. El cambio climático nos aprieta con más frío o más calor y no se dan cuenta, entre otras cosas. Esperemos que se apague el Amazonas y que articulen barreras de vigilancia a la Amazonía y al cerebro de Jair Bolsonaro sobre el medio ambiente. Y usted, ayúdanos a cuidar nuestros pedazos de tierra, nuestro pequeño monte, nuestro suelo y nuestro aire. Así estaremos más felices y también dentro de unos años. Pero es hora de ir pensando entre todos y con buenas prácticas para mejorar el ecosistema que tan afectado también está aquí en Florida. Estoy ardiendo. ¿Estás ardiendo? Todos estamos ardiendo y nadie está protegiéndonos. Los canales de noticias no están hablando lo suficiente de esto. Los pulmones de nuestro mundo están siendo destruidos. No importa de dónde eres, todos estamos conectados por la naturaleza y nuestra humanidad. ¿Quieres unir a nuestra lucha para proteger nuestro hogar? Haz algo. Usa tu voz. Usa tus plataformas. Comparte, reenvía, retuitea. Contacta con los gobiernos. Dona. Haz algo. Ahora. Nos encontramos la próxima semana. Siga con nosotros.